Así es como esperan alcanzar el título de campeones nacionales de Cueca Mini Infantil a disputarse la tercera semana de enero en la isla Grande Chiloé. Se trata de la pareja talquina de Anita y Carlos, que a sus nueve años muestran su pasión por el baile nacional que los llevó a obtener el título regional. Llevamos muy poco tiempo compitiendo y nunca nosotros pensábamos que tal luego íbamos a ganar un regional. Y me encantaría bailar la cueca porque es súper bonita y yo bailo con el corazón. Están entusiasmados en representar al Maule, pero necesitan recursos. De ahí que sus padres y la Corporación Cultural de Cuequeros de Chile han programado una serie de actividades para reunir el dinero que les permita pelear el título y obtener el reconocimiento nacional. Cumplen un sueño al participar de estos eventos tan hermosos, pero detrás de ellos está el largo viaje que ellos tienen que emprender hasta la isla de Chiloé, donde no cuentan con el recurso suficiente y por ende tenemos que apoyarlos. Pero no son los únicos que abrazan esta ilusión. Desde San Javier, María Magdalena y Joaquín ensayarán a diario hasta cuatro horas. Cumplen un sueño al participar de estos eventos tan hermosos, representarán al Maule en el Campeonato Nacional de Cueca Escolar a realizarse en Copiapó entre el 16 y el 17 de octubre próximo, tras haber obtenido el título regional. Esperamos vivir una experiencia súper bonita, conocer gente que va con la misma mentalidad de pasarla bien, de conocer más gente que le guste la cueca y ver si se puede ganar. Obviamente vamos con la mentalidad de ganar, pero más que nada de eso vamos a compartir igual, a dejar en alto a la comuna, a la región y a demostrar lo que sabemos, porque para eso bailo yo. Pasión y amistad es lo que une a estos jóvenes en torno al baile nacional. Fortalezas que esperan explotar en el norte del país y así regresar con un nuevo título para la región. ¡Gracias! ¡Gracias!